Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, ya en el día de hoy os traigo mi alineación Messi para la jornada número 7 en la Liga Fantasy marca Jembi Wenger Tras en el día de ayer analizar toda la jornada número 7, que si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí arriba Hoy os traigo como cada jueves mis apuestas, los jugadores que yo creo que mejor van a rendir en esta jornada post parón por selecciones Además unos futbolistas que considero que van a jugar seguro y tras un parón por selecciones muchos jugadores internacionales que podrían rotar con un calendario en el mes de octubre cargadísimo para todos los equipos Lo importante es la fiabilidad que uno tenga en que su futbolista va a ser titular Por lo tanto en el día de hoy os traigo recomendaciones que confío plenamente Chicos, para que a mí me vaya bien, para que a vosotros os vaya bien, porque espero que coincidáis con mis apuestas Dejad un like, vamos a llegar mínimo a 500 likes, aunque casi todas las alineaciones Messi están llegando a los 1000 En vuestras manos queda chicos, en vuestras manos queda llegar de nuevo a 1000 likes Y por supuesto te animo a que te suscribas para no perderte ningún contenido fantasy de este canal Que más del 50% que ven los vídeos no está suscrito, así que suscríbete que no te cuesta nada Y además te animo a que me sigas por redes sociales para que no te pierdas ninguna última hora de la Liga Española Ya que lo comento absolutamente todo en TikTok, que estamos haciendo contenido diario Y sígueme también por la Plataforma Morada, donde en el día de hoy, de 7 a 9, estoy haciendo directo La hora del clausulazo para cubrir todas vuestras últimas dudas de fichajes Y donde vamos a hacer los últimos clausulazos para planificar nuestros equipos de cara a la jornada número 7 Hoy, mañana, doble directo, Plataforma Morada En fin, no te lo puedes perder Y chicos, si tenéis a vuestro Primal Prime solito, pues oye, puedes dejármelo a la Plataforma Morada Y así me apoyas económicamente Vamos ahora con todas mis recomendaciones para la jornada número 7 Como siempre empezamos por Vivenger Y en este caso vamos a repasar cómo nos fue la jornada número 6 Antes de irnos al parón por selecciones Una jornada número 6 que personalmente pues estoy muy contento porque Triunfamos con Lewandowski, Borja Iglesias, Pedri Es verdad que al capitán volvimos a fallar Pero bueno, Berenguer, gran acierto del Edesma Oye, pues muy contento porque nos fuimos de una manera muy positiva al parón por selecciones Y tras descansar en el parón por selecciones vamos a volver incluso más fuertes Con esta alineación Messi Con una liga, la liga Fantasica Arrasco que tenéis el link en la descripción donde podéis entrar Es un modo fantástico donde tenemos hasta 300 millones para gastar y formar nuestro equipo En este caso vamos como siempre con una 3-4-3 Ya sabéis que me gusta mucho el hecho del 3-4-3 Esta vez no seleccionamos, digamos, entrenador Porque el presupuesto se ha gastado en otras líneas Y donde asumo algunos riesgos que ahora os comento En primer lugar, Mamardasville importaría Partido, español, Valencia Creo que va a haber goles y donde creo que sobre todo el señor Mamardasville va a tener mucho trabajo Creo que va a puntuar bien en Mivenger Y oye, eso es lo que buscamos siempre en Mivenger Que el portero tenga actividad Cuando, ya sabéis que nuestra liga tiene media de as y sofascore ¿De acuerdo? Luego línea de tres defensas con Fran García, Pedraza y Marcos Alonso Aquí viene la gran apuesta del día de hoy Que es Marcos Alonso Yo considero que este fin de semana no va a ser Valde titular Y hoy lo va a ser Marcos Alonso Sé que es una apuesta muy personal Sé que Valde está en un gran estado de forma Que podría jugar él en Liga y después dejarle la Champions a Marcos Alonso Me sale decir Marcos Alonso Sigo confiando en la teoría de línea de tres centrales del Barça Este fin de semana ante el Mallorca Y Marcos Alonso, carrilero izquierdo Voy a morir con mi apuesta Y luego pues completamos con dos laterales izquierdos más Pedraza que juega ante el Cádiz Y Fran García que juega en casa ante el Elche Creo que ambos tienen un muy buen partido Para hacer un gran partido de cara a la portería contraria Y bueno, creo que también a nivel defensivo Van a ser muy cumplidores A nivel del centro del campo vamos con línea de cuatro Con Alex Berenguer Uno de los jugadores más en forma de la Liga Española Capitán Trejo Vamos con esta semana una confianza Bastante fuerte en el Rayo Vallecano Por lo tanto, nuestro argentino Que el año pasado nos dio tantas alegrías Pues oye, ya era hora de que lo pusiéramos En nuestra alineación Messi Y como capitán, claro que sí Luego completamos con Parejo Que vuelvo a las mismas Partido en casa del Cádiz, del Villarreal Debemos de poner a jugadores del Villarreal Y por último, Kroos, que es el jugador del centro del campo Con el caos que vamos a tener Con las posibles rotaciones de Ancelotti Kroos es el más fijo en la medular del Real Madrid Y luego arriba vamos con Nico Williams Si no es el top 1 porque es Berenguer Top 3 quizás, jugador más en forma ahora mismo de la Liga Española Y completamos con Lewandowski y con Benzema Le pongo ariete a Benzema Creo que toda esta campaña Que se ha montado con el regreso de Benzema Creo que va a ser, bueno Digno de una vuelta épica Del anterior, del actual Hay que decir así, del actual Ray Fantasy Y que, oye, creo que Karim Benzema Va a hacer una gran puntuación Por eso le pongo como ariete Y aunque Lewandowski, el Barça me genera algunas dudas Lewandowski, Lewandowski El presupuesto me lo permite Pues tenemos que poner a las dos bestias del Fantasy Acepto recomendaciones en comentarios Pero creo que esta dirección es muy juguetona Pasamos a la Liga Fantasy Marca Y comenzamos con el repaso a las Ligas Fantásticas Ya sabéis que tenemos tres La primera de ellas, pues, la verdad Que no nos fuimos de la mejor manera posible al parón 55 puntos Nastassi lesionado el calentamiento Kangili, flojito Moi Gómez, fatal Ansu Fati, apuesta fallada Es verdad que sí Frenkie de Jong, Nico Williams, Kubo Raskovic Pero Osasuna nos falló El Mallorca no cumplió tanto como esperábamos En fin Podía habernos sido mejor La verdad que 55 puntos No es una gran puntuación para irse contento Por eso os traigo esta alineación Messi Donde considero que sí que vamos a salir contentos De esta jornada número 7 A ver, lo primero de todo El portero más barato esta semana en la Liga Fantástica Es Masi Por lo tanto, pum Pa' dentro Es lo que hay Pum, pa' dentro Pero ya sabéis que no me gusta gastar demasiado Los porteros en la Liga Fantástica Es una manía mía Pero es lo que hay Línea de 3 ¿Vale? Con Leque, Domingos Duarte Y Luis Felipe Luis Felipe es un poco el que Podría buscar una alternativa Porque creo que el partido va a ser de goles Pero bueno Vamos a confiar en que el Betis haga Una actuación sólida ¿Vale? Pero bueno Luego con Leque y con Domingos Duarte Sí que confío plenamente en ellos Como estáis viendo Hay mucho Atleti Club de Bilbao Que ahora hablaremos Pero un centro del campo muy variado Con Cubo Comesaña Gabi Y Cross ¿Vale? Jugadores titularísimos Con partidos favorables Y que sobre todo El que menos favorable veo Quizás es el de La Real Sociedad Pero Cubo es un jugador muy ofensivo Y que precisamente Si la Real Sociedad Hace cosas ofensivas Él tiene que cumplir sí o sí Y luego arriba Pues a ver Nico Williams Berenguer Y Sanzet Toma Toma Es verdad Que podía haber quitado quizás a Berenguer Y haber puesto a Iñaki Williams Y con ese dinero Pues a lo mejor haber Gastado más En otra posición De hecho No lo descarto Cambiar a Luis Felipe O a Masip Precisamente haciendo ese cambio Pero hombre Es que esta delantera Con este Atleti Club de Bilbao Primer partido de la jornada Ante la Almería A mí me parece que está muy bien Antes de pasar con la segunda Liga Fantástica Os quería mostrar el ranking global De la Liga Fantástica Porque estoy en el puesto número 98 Podría estar más arriba Pero como hay tantas cuentas Que todo el rato Crean las mismas alineaciones Pues todo el mundo tiene Muchas puntuaciones Y al final en vez de hacer un top 100 Esto parece un top 30 La verdad Las cosas como son Pero bueno Ya cada uno que haga Que haga lo que quiera Que poquitos divertís Con una cuenta Haciendo 6 alineaciones O 7 o 9 Incluso 9 alineaciones Iguales No lo entiendo Personalmente Bueno Tengo una cuenta dentro del top 100 Con 437 puntos Que a continuación Os voy a enseñar Pues como me fue la jornada 6 Y como salgo en esta No me fue nada mal La jornada número 6 Es verdad que en Astasis duele Pero es que acertamos Aportando por Robert Lewandowski Y que luego jugadores Parche como Fresneda Pacheco O incluso Alex Baena Es que salieron Tremendamente bien Es que de verdad Fue un 10 Esta alineación Al menos de Vale Me gasto todo en Lewandowski La gente está es loco Es que en Astasis Si llega a haber jugado Que todo hubiera apuntado Que sí Porque era titular Es que hubiera hecho Entre 5 a 8 puntos Es que hubiera sido Maravilla Y hubiéramos estado más Por encima En el top 100 Fue una Una puntuación muy buena Con una Gran planificación De millones Teniendo en cuenta Que pusimos a Lewandowski La verdad que acabé muy contento Y siguiendo un poquito Con la Estela Robert Lewandowski Pues a ver Yo en la Liga Fantástica Siempre os traigo Una alternativa Para poner un gran Bicho En nuestras alineaciones En este caso Voy con Karim Benzema Voy a repetir un poquito Pues el tema De las apuestas De acuerdo A ver Lo de Massif Lo seguimos exactamente igual Leue Pacheco Marcos Anos De verdad Creo que va a jugar Por delante de Valde Asumo mucho riesgo Pero oye Poner a Benzema Tienes que asumir ciertos riesgos Como por ejemplo Que Alex Baena y Almeida Continúen siendo titulares Importantes Vienen en buena dinámica Yo creo que tanto Gattuso como Emery Los van a alinear Como titulares Pues oye Yo los pongo en mi equipo Comezaña y Kroos Como grandes jugadores Para esta jornada Me parece que Son top Para esta alineación Luego Nico Williams Que deciros Y luego Cavani Es verdad que lo de Cavani Me hubiera a lo mejor Gustado haber puesto A lo mejor Un Daljuma Que está un milloncete Un poquito más caro Y tal Pero Cavani De acuerdo Partido con goles Que digo del español Valencia Pues hombre Almeida y Cavani Tendrán que cumplir Me parece Una gran alineación Para tener a Karim Benzema Que creo que va a regresar De gran manera A la liga española Y oye Un equipo acompañante Que está muy bien Y finalizando Con las ligas fantásticas Pues tenemos que ir A mi tercera liga fantástica Y a ver 68 puntos Tampoco nada mal Otra vez que nos comimos Anastasis Pero Monchu Gonzalo Plata Lesbaena Javi Sánchez El Valladolid Cumplió Pese a perder 0-1 La verdad Luego Sacada con Borja Iglesias El anterior Que bien Lewandowski Bueno Pues aquí Borja Iglesias Muy contento 68 puntazos Muy bien Y para continuar Con la buena racha Pues Espero que esta alineación Messi también cumpla Aquí como alternativas Os traigo a Value ¿Vale? Considero que el Rayo Vallecano A nivel defensivo Lo puede hacer muy bien Meto a Samu Chukweze Que lo veo como titular Meto también a Trejo Que me parece uno de los mejores jugadores Para esta semana Número 7 Y Dan Juma y Enesunal Nos sentimos juguetones Nos sentimos juguetones Creo que Dan Juma Va a ser titular Este Fin de semana Ante el Cádiz Y creo que Enesunal No tiene problemas Para jugar ante Ante el Valladolid Que sí Que no tiene mucho sentido Totalmente de acuerdo Pero como os digo No me da la gana Gastarme más presupuesto En el portero No va conmigo Dejamos ya a un lado Las ligas fantásticas Y pasamos A las ligas públicas El modo donde Yo Pues en estos momentos Como ya os mostré En el parón por selecciones La Carrasconeta Ya está aquí Ya estoy top número 4 Si no visteis el vídeo Os lo dejo por aquí arriba Para ver todo un poquito En profundidad Explicaros muchas cosas Pero estoy top 4 Y os voy a enseñar Con que alineación Salgo esta semana En principio Voy con esto Pero La posibilidad De fichar a Catena En el mercado La posibilidad También de que Pesca sea titular Y lo he clausurado Hacen que Jugadores como Chouameni Que tienen mucho riesgo Que no sean titulares Este fin de semana O que al menos A mí me generan mucho miedo Salgan del equipo ¿Vale? Así que la posibilidad Pesca O la posibilidad A Catena Están ahí presentes Y Con mucha Probabilidad Entren Para sustituir A Chouameni Me parece un equipazo Me parece que Apostar por el Atletico Y el ba nivel defensivo Es un acierto La delantera Es una fantasía Lewandowski Vinicius Benzema Pura fantasía Trejo Dos de la Real Sociedad Como son Silva Y Brace Méndez Pedraza En fin Muy muy contento De la alineación Que saco Para esta jornada Número 7 En la liga Que estoy top 4 En el ranking global Ya hasta aquí chicos Mis alineaciones Messi Para los mejores fantasy Espero que os hayan gustado Espero que os sirva Para poder terminar De confeccionar Vuestras plantillas De cara a esta jornada Número 7 Cualquier duda Dejarla en comentarios Cualquier sugerencia También Y Como ya he dicho Al principio del vídeo Te animo a que me sigas Por la plataforma morada Donde quizá en estos momentos Me pillas en directo Y puedes entrar Consultarme cualquier duda O simplemente ver Cómo termino de formar mis equipos O Cómo la gente pregunta sus dudas Y Vemos todas las últimas horas Porque hay así equipos Que en el día de hoy Todavía No hemos podido actualizar La información Y Por supuesto que mañana Vamos a estar todo el día En directo Tanto por la mañana Como por la tarde En fin La previa De los viernes A nivel fantasy Es tremenda En mi plataforma morada Además de Animarte a que me sigas Por TikTok Además de animarte A que me sigas Por redes sociales Donde pues hacemos Contenido diario Y donde cualquier última hora La tienes por allí Chicos Muchas gracias por el apoyo Muchísima suerte En vuestra jornada Número 7 Y simplemente Si os ha gustado el contenido Y no queréis perderos Absolutamente nada Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!